Solo fue por saber que no eras para mí, que estoy mejor para ti, ya no creo más en tus palabras, no, ya no quiero escuchar. Y tú ahí, frustrada, envidiándome y sintiéndote yo, y yo acá, miren, en la playa, todo lo que da, bien padre, que son. Estos son los millennials, estos son la generación, los que mueven las redes sociales, los que novia, ¿y cuál viene a ver? No, no, no. ¿Son amigos? Pero cuando yo iba al cine con mi novio, mi novio me agarraba y me besaba. Entre todos, apélalo puñetón. Tamales de mango. ¿Me le quitas? Güey, ¿sí sabe rico? Pues no me gusta, pero... Un vagarijo bien feo que no se ríe.